El documental Keep Walking Colombia recoge historias reales de víctimas y victimarios del conflicto interno colombiano. Los participantes muestran sus pensamientos y emociones para dejar atrás las diferencias. Un proyecto conjunto de Johnny Walker y el Museo de Arte Moderno de Bogotá. La producción cuenta las historias de cinco colombianos que, movidos por el positivismo, la unidad y la igualdad, participaron en la instalación del fotógrafo Spencer Tunick, donde más de 6.000 personas se unieron para despojarse de la ropa y sus prejuicios, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. A pesar de que sus historias están relacionadas con el conflicto interno de su país, creen en un mejor futuro. La instalación de Spencer Tunick logró que los colombianos se unieran por propósitos comunes sin importar que sus pasados los separaran. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.